El mono, el tuyo. El mío, el mío. 1932, 1944, 1956, 1968, 1980 y 1992. Bueno, los monos venimos de la guerra de las galaxias. El caballo nos... Yo hace años que no tengo un año tan difícil de decisiones, de cambios de vida, de familia. O sea, fue muy fuerte. ¿Y sabías que se te venía ese año? Sí, sí. Sí, porque uno va generando los cambios y también en los cambios. Pero digo, vos con tu experiencia y todo lo que sabés de todo, se viene el signo del año del caballo que para mono es difícil y a mí encima se me vienen estas cosas en lo personal. O sea, te podías preparar. Me preparé. Te preparaste. Me preparé porque estaría muerta. Si no, fue un año muy... Sioli es mono, Daniel Sioli es mono. Que te predispone... Es mono de fuego también, sí. Y Nicolás Winiaski que le mandó. Sí, mandarle saludos. Decirle que me falló ese mono para escribir en el libro y lo voy a decir públicamente. A ese mono, ese mono lo perseguí. Mono falluto. Mono que... Me alegro que lo nombraste. ¿No se hace de mono a mono? Entre monos. Entre monos. Entre monos. La cola, claro. Pero es divino. Le puedo llegar a dar un balotage para que escriba en el año nuestro. Lo bancamos a Winiaski. Dice que sí. Ah, bueno, bueno. Mándale un beso. Bueno, estuvo muy ocupado ese mono. Sí. La verdad que estuvo muy solicitado. Ahora, Ludovica es fuerte lo que quiste. Estaría muerta si no me hubiese preparado. Bueno, entonces ahí estábamos. Fue un año muy difícil. Un año muy difícil. Yo tengo ascendente, caballo. El ascendente marca mucho también cómo te va a ir. O sea, no es solamente importante el signo por el año, sino la hora que nacés y la energía que nombré, ¿no? Que puede ser con terminación. Cero, uno, metal. Dos, tres, agua. Cuatro, cinco, madera. Seis, siete, fuego. Ocho, nueve, tierra. Yo sabía, porque los cambios, y esto es interesante hablarlo, si nosotros nos conectamos profundamente con decisiones que tenemos que tomar o etapas que queremos cerrar, que en general nos cuesta. Es decir, hay que poner punto final a algo, porque la gente, el cambio le tiene pánico. Pero todo cambia en el alrededor. Es decir, el clima cambia. Hoy nos levantamos. Ayer, miren lo que era el día. Hoy, con este diluvio, en la naturaleza todo se mueve. Y nosotros somos los únicos que tenemos pánico al cambio. Entonces, ahí es donde una tiene que dejarse llevar, porque decís, es hora de que yo tome estas decisiones. Pero ¿no te pasa que te predispones mal? Porque vos decís, este año no va a ser positivo para cierto grupo. Entonces, ya uno se predispone mal. No, yo nunca me predispongo mal, porque creo que, aunque sea un año que no sea conveniente, como decís vos, porque hay signos que son más favorecidos que otros, nosotros siempre tenemos que tener una actitud de, no, no, de aceptar lo malo que te va a venir. Aceptar los cambios. Porque, en general, cuando a uno le va mal, es porque no acepta que te tiene que pasar lo que te tiene que pasar para aprender, mejorar, mutar. Es decir, si aceptáramos con más naturalidad cambios, no estaríamos tan mal los seres humanos. Digo, los duelos, las muertes, las separaciones, los fines de ciclo de trabajos. Pero estamos con tanta resistencia a los miedos. Y en el fondo el miedo es no entregarse. Cuando vos no te entregás de verdad y decís, bueno, hay algo que puedo decir yo y hay algo que es de arriba. No vamos a ser tan omnipotentes de creer que todo lo podemos y que la astrología... No, hay que soltar. Y entonces, en eso también hay que estar como dirigiendo. Yo supe que iba a tener que cabalgar un potro tan salvaje como el que vi en el último programa de En el Camino de Mario Marquiche, el zorro de Cascallares. Entonces, qué programón el de Mario en el camino y qué caballo loco. Porque yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que vi en ese programa. Y ese mismo te tocó a vos. Pero además me interesó ver qué signo era en el horóscopo chino el caballo. Ah, mirá. Claro, y el caballo era rata, rata de agua. Y fíjate cómo ese demonio que se le metió al caballo era su opuesto complementario. Increíble. Entonces, ahí había una lucha interna. Porque es muy interesante también el signo de los animales. Ese...